Ah, sí, sí. ¿Qué? Pues, ¿qué vamos a hacer? Espera. Discúlpenme, creo que esto me tomará algún tiempo. ¿Jugamos en mi habitación? Lo siento mucho, niña. No, muchas gracias por el pastel. Vamos, Sakura. Pero... ¡Sakura! Espero que estén con nosotras. Proméntemelo, por favor. Dime que sí, por lo que más quieras. ¡Sí!